¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Y bienvenidos a un vídeo más de Chuchu Selectos. Perdóname el sonido a furgoneta vieja, pero esto es lo que hay. Hay coches que tú cierras la puerta y dentro hay silencio absoluto, los coches nuevos de ahora. Yo tengo una furgoneta vieja y dentro pues una cacharrería. Suena el coche entero. Pero bueno, voy a ir contando cosas. Tengo muchas cosas que contaros y creo que hoy va a hacer viento y no se va a escuchar bien. Así que bueno, empiezo ya el vídeo. Voy para el campo con mis cookies de paseo. Lo primero que quería comentaros es que el especial de navidad de este año va a ser un éxito. Todo apunta a que sí. Y ya os voy avisando de que este año los perritos de la protectora van a escapar muy bien. Así que darle las gracias a todos los que estáis colaborando. Tanto los miembros del canal que estáis ahí mes a mes o a las personas que habéis hecho una donación puntual. ¿Qué es lo que ocurre? No puedo subir video short. ¿Por qué? Pues porque misteriosamente, no sé por qué, cuando subo un video short no se escucha. El audio desaparece y no logro entender por qué. He actualizado la aplicación, he probado ya tropecientas mil cosas. El vídeo lo edito fuera, o sea, en mi aplicación de edición, pero cuando lo subo no se escucha nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos vídeos cortos que estoy haciendo relacionados con la protectora y con perros, los estoy subiendo a Instagram. De momento me he cansado de investigar qué es lo que pasa. No tengo un ordenador en el que puedes subir los vídeos. Porque me diréis, bueno, pues súbelo desde un ordenador y a lo mejor se te quita el problema. Ya, pero no tengo ordenador. Encima, la política que tiene Instagram de derechos de autor no es lo mismo que con YouTube. En YouTube son mucho más estrictos. Y encima, en Instagram te permiten vídeos de un minuto 30 y en YouTube te permiten vídeos de un minuto. Y los vídeos que hago normalmente suelen ser más de un minuto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que irremediablemente lo estoy subiendo casi todo a Instagram. Todos los vídeos cortos. Y sé que muchos me seguís en YouTube, pero no tenéis Instagram. Y esa es la pena, esa es la lástima. Así que si tienes Instagram, te recomiendo que me sigas. Y si no tienes Instagram, pues no te voy a decir que te hagas un Instagram solo para seguirme a mí. Pero solo es como información, ¿no? Que estoy a tope con las protes, que se están salvando muchos perros, que estamos donando muchos alimentos, que están saliendo muchos perros en adopción. Y vosotros sois mi familia, ¿no? La familia de YouTube para mí es muy importante y a veces no sé cómo comunicaros tantas cosas que hago al cabo del día. Bueno, pues aparco y os sigo contando. Ya está mi rubia, mirad mi rubia de fondo. Ya está mi rubia nerviosa. Voy, 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 Tuntin, voy. Sé paciente. Ahora vais a ver el tobogán de rumba. Va derecha. Ahora rumba el tobogán, el tobogán. Por aquí siempre se lanza corriendo. Le encanta. Pues como hace mucho viento, el vídeo lo voy a hacer aquí, en el coche. Yo tengo un dilema. Y no sé si a vosotros también os pasa. Que a lo mejor me podéis ayudar y y yo puedo ayudaros a vosotros. Yo tengo dos veterinarios. La explicación es muy sencilla. La veterinaria que es calentita. Explico lo que es calentita. Calentita es que llegas al veterinario y te atienden muy bien. Una veterinaria acogedora, que te tratan con dulzura, conocen la historia de rumba y conga y tal. Resulta que no tienen la maquinaria que tienen que tener o les gustaría tener porque valen muy caras. Y no puedo hacerle a mis perras allí todas las cosas que me puedan hacer falta en un momento determinado. Así que para una muestra de sangre, para hacer una analítica y tal, pues vas muy bien. Se pone malito un día con diarrea, tal, pincharle cualquier cosa, sus revisiones, pues de lujo, ¿no? Pero cuando vamos a hacerle una ecocardio, por ejemplo, a rumba, pues tenemos que ir a otro veterinario. Recientemente a conga, de madrugada, le dio un ataque epiléptico. Así, por la cara. Como siempre pasa, de madrugada. Los perretes se ponen malos de madrugada. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Parece que están esperando. A ver, no, espérate. Todavía no. Están cenando. Ahora se está poniendo el pijama. Vamos a esperar un poquito. Se han metido en la cama. Espérate que apague la luz. Mira, mira, están pillando el sueño. Ahora, a la una de la madrugada, escucho un sonido extraño. Me levanto, vamos para el salón Nuria y yo y nos encontramos a conga, pues convulsionando. Algo muy desagradable, que hoy os lo puedo contar así, porque ya hemos asimilado el tema y ya pues a conga le han hecho tropecientas mil pruebas. Está bien, lo tiene todo bien. No sabemos por qué le ha dado ese ataque epiléptico. Puede ser algo por la edad, puede ser algo puntual que no se va a volver a repetir. Dios sabe qué va a ocurrir mañana. El caso es que a esa hora, a la una de la mañana, ninguno de mis dos veterinarios tienen urgencia. Entonces tengo que acudir a un tercer veterinario. Hay algo que me choca muchísimo. Yo vivo en la costa del sol, como vosotros sabéis. Esto está masificado de personas. Aquí hay mucha gente, ¿no? Aquí la gente, que si el turismo, que tal. Esto está petado siempre de gente. Pero luego te hace falta un veterinario de urgencia y te cuesta trabajo encontrar uno. Encontré tres teléfonos, ¿no? Llamé a los tres teléfonos y ninguno de ellos me atendió. A posteriori, uno de ellos vio una llamada perdida y me devolvió a la llamada. ¿Qué pasa? Bueno, pues luego vas al veterinario tuyo normal, digamos el básico. Vamos a poner el paquete básico, vamos a poner el paquete premium, que es el cardiólogo. Y luego está el super premium, que es el de urgencia. Y no porque te vaya a tratar mejor ni nada, sino porque es el que más dinero te va a costar. Resulta súper incómodo contar la historia tres veces. O sea, no, porque es que ella está mala del corazón, no sé qué, y tiene tal medicación, ta, 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 ta. Claro, tienes que contarlo a los tres, ¿no? Para que sepan un poco quién es tu perro y qué es lo que le pasa a tu perro. O toma medicación, pues mira, pues sí, toma, ta, 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 ta. ¿Qué digo yo? ¿Por qué no hay un veterinario que lo tenga todo? ¿Entiendes? Un veterinario. O sea, voy con mi perro, mi veterinario, y mi veterinaria sabe la historia completa de mi perro. Tengo amigos veterinarios que trabajan conmigo, lo que pasa es que trabajan por cuenta ajena, que me explican que es que los veterinarios de urgencia están muy mal pagados. Hombre, yo entiendo que nadie quiere estar toda la noche sin dormir, esperando a que suene el teléfono por si viene algún perrete que está malito. Eso es normal, nadie quiere trabajar por la noche. Pero os puedo decir que cuando le dio el ataque epiléptico a Conga, me sentí súper vulnerable. En ese momento dices, si se vuelve a repetir o si tengo una urgencia, muy urgencia, ¿qué hago? Se me muere el perro en mi casa. Aquí en la Costa del Sol han montado un veterinario que no voy a decir nombre, que lo tiene todo, tiene veterinario de urgencia, pero es extremadamente caro, porque está montado para la gente que tiene billet, para estar en una urbanización de lujo, y nada más que poner un pie allí, te sacan un ojo y tienes que rezar porque no te saquen el otro. A ver, que ya sabemos que una consulta veterinaria es cara, pero es que ellos son especialmente caros y son los únicos que lo tienen todo. ¿Qué pasa? Si te pasa algo aquí, lo tienes a ellos. Que cuando le he hablado con otros compañeros o con otras personas que tienen perros, dicen, no, pero ellos están ahí, a unas malas puedes ir allí. Sí, sí, claro, yo voy sin ningún problema. A lo mejor tengo que vender coches para pagar la consulta, pero ahí están ellos. Os lanzo una pregunta, ¿vosotros qué pensáis? Mira, me atranco y todo, de gana que tengo de decirlo. ¿Vosotros pensáis que una sanidad canina, felina, para las mascotas, para nuestros animales, ética, al alcance de todos, sería posible? ¿Por qué digo eso de la ética? A ver, porque hay veterinarios que no tienen mucha ética. No digo que tengan que regalar su trabajo, no, pero si una persona llega a una clínica veterinaria con una urgencia, le vas a cobrar ya de entrada 100 pavos por ir de noche, que lo veo bien. Lo veo bien porque es un turno de noche, tú a lo mejor deberías estar mejor acostado con tu familia y estás allí, atendiéndome a mí. Lo veo bien. No sé qué por una radiografía, no sé cuánto por no sé qué. Y encima, como ha pasado a mí ahora recientemente, me vas a cobrar 15 euros por ponerle el tensiómetro, medirle la tensión al perro, que es un aparato igualito que es de las personas, pero llevo una abrazadera así pequeña para ponersele al perro aquí en la patita o en el rabo. Y hacer con la perilla, pi, 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 pi. A ver cuánto está la tensión en tanto. Me vas a cobrar también encima 15 euros por eso. Hombre, ya que me voy a dejar aquí 300 y pico pago, yo creo que si me perdonan el tensiómetro, creo yo que tampoco pasa nada. Que hasta un panadero, tú vas a comprar pan y es tu panadero de toda la vida y resulta que te faltan 15 céntimos y el panadero te dice no te preocupes chiquillo, otro día me los das o no me los des. O mira, mira, mira las tortas tan buenas que he traído ahora para desayunar. Llévate un par de ellas y las pruebas, a ver si te gustan. O sea, no sé, un poco de... No sé si me explico, insisto, no digo que se tenga que regalar el trabajo. Pero yo mismo en mi trabajo hay a clientes que le digo oye, mira, no te gastes esto en este producto que no lo necesitas. Te aconsejo este otro producto que yo no lo tengo aquí. Vete a yo no sé dónde, que allí sí que lo tienen. Y en vez de gastarte 30 pavos, te vas a gastar 7 euros. Porque veo que vas apurado, que tal, que no sé qué, que viene navidades. Oye, un poquito de humanidad. Es el detalle de decirte, mira, esto se hace así. Tú tienes tensión en tu casa, pues mira, se lo puede hacer en tu casa. O mira, no te preocupes. Yo te lo... A ver, ¿qué tensión tienes? Tanto con tanto. Y tú dices, ¿y qué te debo? Ah, no, no te preocupes, chiquillo. Encima quedas hasta bien. Pero es que hay veterinarios que te van a cobrar. No vayas a coger el caramelo del mostrador. Ahora en la vida, si hay caramelos en el mostrador, no lo vayas a coger. Que te lo pueden cobrar también. Y como he dicho antes, tengo amigos veterinarios. Evidentemente no todo el mundo es así. Pero hay ciertos lugares que se montan, ciertos negocios que están hechos para sacarte los ojos. Y cuando se trata, cuando se trabaja con vidas, yo creo que la ética es muy importante. Porque a lo mejor esa persona que viene en pijama, con los ojos pegados, espelucado, perdido, llorando, pero que su perro está mal. Entras en la clínica, oye, lo primero que debemos hacer, yo qué sé, tranquilizar a esa persona. Oye, no pasa nada, venga, vamos a atenderlo. Relájate, toma un vaso de agua, venga, no sé, no sé. Venga, vamos a solucionar este problema y no te preocupes que tu perro se ve de vuelta contigo. A lo mejor se cae aquí hospitalizado, pero mañana se va contigo. Un poquito de por favor, ¿no? En vez de ver un monedero, ¿no? Un monedero de venga, que te voy a sacar los ojos, venga, que te voy a sacar todo lo que pueda. Yo apoyo a los veterinarios y yo soy de los que piensan que si no tienes dinero no tengas animales. Ya sabéis que yo siempre lo digo. Y ya sabéis que yo siempre digo que los animales valen mucho dinero. Pero una cosa es eso y otra cosa es darte cuenta que se están aprovechando de ti. ¿Entendéis? Que no por eso hay que ser tonto y decir, que bien, me ha cobrado 15 euros por medirle la atención a mi perro. Bueno, para eso he estudiado. Ahora voy al vivero. Voy a comprar semillas de manzanilla, semillas de trigo y alpiste para plantarlo en casa para que nazca hierbita. Porque después de todo esto, que tengo que contaros también una buena noticia. Rumba se hizo la analítica porque con tantos medicamentos pensábamos que a lo mejor algún órgano empezaba a fallarle. Todo perfecto. El corazón es como una cacharrería. Eso suena súper mal y está súper mal, pero todos los órganos los tiene súper bien. Conga después del ataque epiléptico le hicieron también 200.000 pruebas hasta del tiroides. Y está perfecta. Todo bien. El corazón bien. Todo, 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 todo bien. Pero después de toda esta movida, la otra noche, las dos empezaron a vomitar a la vez porque comieron algo y empezaron a vomitar las dos a la vez. Una intoxicación, ¿no? Sin más problemas la pasaron, lo vomitaron todo y no había ningún problema. Pero conga sí que tiene problemillas de estómago frecuentemente porque es más delicadita. Y ella acude mucho a la hierbita. A comer hierbita para aliviarse y para inducir al vómito, ¿no? Entonces, en vez de dejarla que se coma a cualquier helecho de casa, nosotros le plantamos cositas que nazcan brotes en casa para que ella pueda comérselos si lo necesita. Así que ahora voy a ir a por manzanilla, a lo que he dicho, manzanilla, trigo y alpiste. Y para hacerle una hierbita. Lo digo como idea. Si queréis plantarlo en casa, que sepáis que a mí me funciona y a mi conga pues le funciona. No sé qué opináis de todo esto que os estoy diciendo. Lo único que quiero transmitir es que he sacado mi... Después de todo este caos, ¿no? Después de sentirme como el culo. Después de sentirme especialmente vulnerable, totalmente vendido, tan bien utilizado. Porque, claro, oye, si quieres a tu perro tú vas a ser y vas a llegar hasta donde tengas que llegar por tu perro. Y después de notar como que te tratan como un producto, pues bien no te sientas, ¿no? Y a mí me encantaría que mi veterinaria o mi veterinario, de los dos que tengo, los dos me encantan. Pero si cualquiera de los dos fuera más completo, yo me doy con un canto de los dientes. Porque tanto uno como el otro son los dos unos amores, nos tratan súper bien. Pero, claro, voy siempre jugando uno con el otro, uno con el otro. Y falta la urgencia. En urgencia es cuando los dueños de los perros necesitamos sentidos más protegidos. O necesitamos... porque es una situación de urgencia, su palabra lo dice. Y vas buscando solución y vas buscando consuelo. Que alguien te diga tranquilo, no pasa nada, relájate. Entonces, si tienes un veterinario de urgencia con ética y bueno, te envidio. Te envidio porque aquí cuesta, ¿eh? Donde yo vivo cuesta. Veterinarios buenos ahí a patar. Pero para eso, para por una vacuna, unas pruebas, ahora de urgencia. Todavía no he encontrado aquí en la Costa del Sol ni un veterinario de urgencia que tú digas chapó. Así que nada, darle una huertecita y decirme, ¿sería posible una consulta de veterinaria con ética? Nunca jamás voy a decir, ¿un veterinario barato? No. Yo me gasto en mis perras lo que haga falta. Lo que haga falta. Yo no tengo niños, ellas son mis niñas. Nos gastamos en ellas lo que haga falta. Pero una cosa es que te gastes lo que haga falta y otra cosa es que se aprovechen. Esas ya son dos cosas distintas. Yo nunca voy a decir, ¿quiero un veterinario barato? No. Yo quiero un veterinario bueno que me cobre lo que me tenga que cobrar, pero que no me tome por tonto. Ahí es donde entra la ética. A mí me encanta. Y aún vas a beberme una cerveza y que me digas, ¿qué pasa, Frank? ¿Cómo está? Lo de siempre, ¿no? A todo el mundo nos gusta que nos traten así. A mí me gusta. Llega un veterinario que te digan, ¿qué tal? ¿Cómo está Rumba? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay rumbilla? No sé qué. Pues toma una chucha. Te doy no sé cuánto. Que venga, vamos a mirar ese corazoncito. No sé qué. Oye, mira que le voy a tomar la atención. No sé cuánto. Ah, bueno, esto no te preocupe. No hace falta. O sea, sentirte como médico de familia. Sentirte como que ese médico es de tu familia. No que te va a cobrar hasta por el mantecado de limón de estas navidades que te ponen el mostrador. Hombre, por favor. Así que nada. Repito. Es una experiencia que he vivido hace poco. Os la transmito. Os la cuento. Después, hablándolo con mis veterinarios, amigos, me dan la razón. Y yo digo, cabrones, ¿por qué no tenéis estas máquinas? ¿Y por qué no? Porque es que esto vale una fortuna. Y los veterinarios que tienen el equipamiento completo saben que eso vale una fortuna. Y saben que son de los pocos de la zona que pueden hacer eso. Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.